En Twitter, Facebook e Instagram, yoseta.cl En la web, www.yoseta.cl Así que yo voy a empezar a inventar historias más que... ¿Partimos? ¿Tú me decís cuándo? ¡Ah, estamos al aire! ¡Hola a todos, queridos infames! ¿Cómo están? Es viernes y nuestro cuerpo lo sabe o no. Todos comuníquense a través de Twitter con el hashtag infames, con Z. Porque hoy vamos a hablar de pura estupidez, porque no traigo nada más. Así que es como tema libre. Es como después de las vacaciones, por ejemplo, un jueves chico, que vendría siendo el viernes chico en realidad, el jueves. Vamos a hablar hoy de cosas y tema libre. Lo que se les ocurra, hablemos. La estinca, habrá una pauta libre, porque ya está pasando tanto en el mundo. El tema Venezuela, que está heavy. Espero que suceda algo. Si sé que me estás escuchando, es a hello. Se me fue la onda. Es que hay un amigo que por primera vez está sintonizando. ¡Ah, qué análoga! Por primera vez está escuchando Radio Z, te doy la bienvenida. Y nada, pues eso. Se me fue la onda. ¿Y qué estás diciendo? Que era tema libre, básicamente. Va a venir pronto Ro a contarnos cosas, porque ayer salió a portarse mal, para pasarlo bien. Y parece que lo pasó bastante bien, porque viene bien atrasado. Iba a llegar tempranito. Pues no, me ha dejado, me dice, me ha dejado con todo ahí. Dice que viene subiendo por el ascensor. En fin, pero para partir, ¿te tinca que toquemos algo gordo? Sí. Gracias. 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 Agradezco, me está apoyando. Porque este viernes hay que remarlo, ¿no? Hay que remarlo con todo. Sobre todo porque recién viene llegando un infame, pero de eso es infame, porque este es san que yo como estoy sola ahora estoy buscando marido nuevo. Y me estoy poniendo... Sí, por eso me estoy buscando un poquito uno alternativo, porque a lo mejor tal vez no me puede, no puede suplantar algunas situaciones que necesito, pero sí puede suplantarme en otras. En otras, sí. ¿Qué te pasó, infame? Eh, no, no ha pasado nada, pero pedí perdón por el retraso. Mira, esa me traía su pasión. ¿Pero qué parte? ¿Tú todo corto o largo? La rodilla. ¡Largo! Es que fue, me la robo de hito, yo lo besaba de hito. ¿Cómo está vos? Era por inventar algo, era por hacer algo. ¿Cómo estáis? Mira, te tengo un torito. Oye, ¿me saco o no me saco? A ver, me lo saco. Póntelo. No, está muy raro. Póntelo. No, a ver. Estoy. Tiene un ojo puchurriento. Tiene una ligaña. Oye. Asqueroso. Póntelo a anteojos, de verdad, te lo digo. ¿Me lo dejo? O que me lo voy a dejar hoy día. Es que ahí te ves guapo. Ahí te ves guapo, sí. Ahí te ves guapo, pasa piola. Cuéntame, ¿qué hiciste anoche? Anoche salimos con el jefe. El jefe sacó a la señorita. Jorge Nuñez. Ah, y a mí no me convidó. Ah, es que yo estoy enfermita. ¿Por qué estaba enfermita? Porque tuve un problema, una cirugía mayor. ¿Cirugía mayor? ¿Y bien? Me sacaron la semana pasada la última muela del juicio. No te rías. Ya, pero esos puntos salen solos. No, pues ese problema es que no me dejaron con puntos. Me dejaron atajo abierto. Atajo abierto y con la boquita cerradita. Con la boquita cerradita y sin antibiótico. Y resulta que me empecé a sentir un poquito mal y me fui a la playa y todo y no me porté como una buena paciente. Es que ya no somos adolescentes. Yo lo noto con mi salida de juerne. Bueno, entonces lo que pasó es que me empecé a sentir mal, 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 hasta que tuve que ir de nuevo al dentista. Y el dentista me había dejado unos residuos de la muela anterior. Espérame, espérame. Hueso, hueso. ¿Y el dentista cómo anda? No, bien, bien. O sea, igual es entretenible a verlo. No, nunca entretenible al dentista. O a ti te gusta el dentista. Es que mi dentista anda súper bien. Es guapo, tú dices que por eso. Pero con una persona guapa tú le abres la boca. Obvio, con mayor razón tú le abres la boca, ¿no? No, porque yo cuando voy al dentista me da como orgüesa. Yo me quedo dormido. Porque es como tres bajezas de uno, tu caries. ¿Y el ginecólogo? ¿Ah? ¿El ginecólogo? Ah, no, yo voy... Perdona, pero el ginecólogo yo nunca... Yo siempre estoy perfecto. No tengo ningún tema asquerosillo. Sí. Pero el dental, que te abra la boca y te haga una limpieza, no encuentro cerdo. Imagínate, te gusta el dentista y que te haga... Yo de inmediato... No, yo ya me serví al dentista. ¿De verdad? Sí. Con limpieza y todo. ¿Te hizo limpieza dental? Sí, profunda. ¿De verdad? Sí, hasta la pieza 14, cariá, y la corona, todo. Todas las piezas me estás molestando. ¿Y no te dio plancha? No, pero en ese tiempo tenía como 21, 22. Y ahí no... Me había sacado los frenillos hace poco y había cambiado dentista. Uy, ahí vienen después de sacarte... Y aquí el juego comero es grande, entonces... Sí, no, 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 pero es que después de sacarte... Tú sabes que después de sacarte los frenillos, la mayoría de la gente... Yo tuve la suerte de no usar frenillos. Sí, tengo muy mala calidad de los dientes. Tengo casi todos los dientes con algún arreglito, alguna amalgama. Alguna amalgama. ¿Alguna amalgama? Ya amalgama, ya amalgama. ¿Alguna amalgama? Sí, pero... Su corona. Sí, pero... Diente barejo, eso sí. Pero he conocido mucha gente que después que se sacan los frenillos... Se vuelven a enchuecar. Bueno, además de eso, como se lo sacan, hay como lugares en donde se... Qué asqueroso lo que estamos hablando. Sí, qué estamos hablando, que hay conjuntura del diente. Sí, sí, no, pero en el fondo se llena de bacterias y cosas porque evidentemente está como protegido de una barrera asquerosa. No, pero lo que la gente se tiene que comprar, lo puede hacer por Aliexpress, vale como 20 dólares. Es la maquinita que tira agua. Es mejor que usar Aliexpress como consejo. Mira, mira, con Rob, un nuevo consejo. Sí. Entonces a ti no te pasó nada. O sea, me pasa de todo, pero... Ya, pero por eso, pero a mí me pasaría que si yo tuviera que ir al dentista y me gustase, dejaría de inmediato de ir. De hecho, me ha tocado dentistas bien guapos y he vuelto al dentista de la familia, que es un dentista bien viejito. No, ya, pero ahora todo bien, entonces con... Sí, estoy un poco hinchada, pero no me voy a mostrar jamás esto. ¿Hinchada? No, no se nota. No, nada. Sí, tú notas lo que pasa es que tú no estás enfocando bien, gordo. No, nunca enfocado bien. Ese es un problema que mi mamá me lo viene diciendo de año. Oye, ¿por qué todos fueron? Bueno, yo estaba enferma claramente, por eso no me conviaron, pero estoy picada, porque todos fueron a pasarlo bien. ¿Todos hasta niños nuevos? Todos, sí, sí, te vives suqueándolo en una foto a su señora. Sí, por supuesto, soy fan de su señora. ¿Y? Un apostolado a esa mujer. ¿Tú encuentras? Yo encuentro. Sí, todo. ¿Cómo será la...? Los sonistas, siempre un apostolado, ¿o no? El hombre bueno para ver ella es peligroso. No, acá Max es un pan de Dios, desde que yo lo conozco. Ahora tiene un apostolado esforzado el hombre. ¿Cuántos kilómetros diarios? 230, más o menos. Este día de vuelta, el tablero. Porque hace un poquito, 230, yo no llego ni a Chicureo. No, pues ya lo dio, a los 100.000 se vuelve a cero, ¿no? En los autos cuando lo... 999.000. Tú ya lo diste vuelta. Tú ya lo diste vuelta. No dio vuelta. Yo he dado vuelta a Tinder nomás. Es bueno. ¿Qué onda la aplicación de Tinder? Mala. Puro cachureo. Puro The Walking Dead. Pero para, a ver. No existe un Tinder. El Tinder no es hétero. Pero ya vi, los héteros no juegan. Ah, también. No, pero oye, chiquilla, a todas. Mañana está la carrera de auto. Dense las vueltas por fuera de los hoteles y empujas a apretar like. Like, like. ¿En serio? Sí, una amiga ya comió piloto. ¿En serio? Sí. ¿Pero piloto extranjero? ¿Estrangero? ¿Y de...? De marca... ¿De buena... ¿Alemana? ¿Carrocería? ¿Buena carrocería? Sí, casa alemana. ¡Sí! Vamos a mostrar el detalle para no estar en el agua. No, 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 no. ¿Qué me decís? ¿Igual cuántos alemanes vienen? No sé. Puede ser que ya lo echamos al agua. Pero es lo mismo. No, 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 casa. Yo creo que hay más de una casa. ¿Sí? Supongo. Casa. Ah, y tú decís que tú vas y a los... Otra amiga, el copo está... Las voy a contar, las voy a estar... Cuenta, cuenta, cuenta. Es que yo encuentro que va a la soltera, es súper buena técnica. Se comió... Por Tinder se comió a Residente. Ya. ¿Pero de verdad? ¿De real o virtualmente? No, de real. ¿Llego al chelaton a dormir? ¿Estás hueviando? No. ¿Y cómo es? Él no entramos en el detalle de... ¿Pero cómo no preguntas eso, Rob? Ah, pero es que... O sea, sí les importa. A las mujeres sí les importa. Pero a mí me encanta Residente, yo le daría 10 hijos. ¿Me encanta Residente? ¿Me encanta Residente? ¿Me encanta Residente? No, no, pero yo tengo... En el sentido que me proyecto con él. Pero con el tiro a las mujeres... Yo le daría 10 hijos a Residente y no preguntaste los detalles. No. No te gusta Residente, por eso no preguntaste los detalles. Porte, frecuencia, alcance. ¡Nada! ¿Nada? Nada, no pregunté nada. Solo el comentario fue como... Me lo serví. Oye, el niño allá está con... El propóleo se lo tomó. ¿Pero quedó contenta ella o...? No, yo creo que fue más como la choreza de dormir en el chero toda una noche. Pero ¿y de dónde salió esa tan cuma? Si uno puede dormir siempre en el hotel. ¿Y de dónde sacaste esa amiga? ¿Dónde la recogiste? No, no, no. Te aburría, yo creo. Te aburría. Así como... Ay, la choreza de dormir en un hotel. No te puedo creer. Mira a tu amiga. Me parece bien que las mujeres tomen el... Entonces estamos en búsqueda. En búsqueda. No, yo quiero saber... Es que estábamos hablando recién como las mujeres estamos tomando ahora un poquito la batuta o las riendas a la hora de abordar a los hombres. No hay nada peor que encontrar que un hombre sea las características que tenga, sea guapo, feo, da lo mismo, pero el solo hecho de tocarte para salir, para bailar, como para salir a bailar, es molesto. De inmediato a la mujer genera como un rechazo. Y tú te has vuelto y tal vez dices, está más o menos, pero me cargó su actitud, lo encuentro ñoño, te rechazo. Oye, ¿y por qué las miras tienen ese tema de cuando el weón se acerca a bailar? No, estoy con mis amigas bailando. Quédate en tu casa, me dan ganas de decirle a las miras, ¿o no? No, po. Sí, po. A ver, ¿a qué salen las mujeres? A pasarlo bien. Hacerse las ricas, no, quédense en sus casas. Yo salgo a pasarlo bien. No, yo salgo a pasarlo bien. Yo salgo a pasarlo bien. Pero si el chiquillo... Es que tú sabes que cuando vas a lugares a bailar, no vas a encontrar el hombre de tu vida. No, no lo sé, el amor de tu vida puede estar en cualquier lado, el problema es que uno no está mirando. Sí, pero uno va a pasarlo bien, entonces de repente, cuando estás pasándolo tan bien, llega un hombre a invadir esa alegría, de repente te molesta. Están destruyendo el lugar aquí. Hay una persona media torpe, hay una persona media torpe. Es que es rubio, es rubio. Es rubio y es alto. Es clarito. Y es alto. No sé si es alto, sí, si es alto. Está recogiendo el jabón. Está recogiendo el jabón. Yo ocupo jabón líquido, para evitar problemas. ¿Ah, sí? Sí, claro. Muy bien, totalmente. Acá estás piccoleando. ¿Quieres aclimatarte? No, no, no. Agüita, en mi caso, sí. Agüita, estoy baldeando, estoy baldeando. Estoy mal. No, no sé si estoy mal, pero mezclé. ¿Qué hiciste, por ejemplo? Hice un chimbombo. Así de cuma. Un chimbombo. ¿Cuál es chimbombo? Chimbombo en mezcla de copete. Tenía gin, pisco. Pero sobras. No, ni siquiera sobra. Fue buscar tres vasos, agarramos una botella, metimos los copetes dentro de la botella y fuimos en el concierto. Qué adolescente, pero qué perdió. Sí, quinceañero. Y lo pasaste bien. Y de ahí terminé en el subterráneo bailando reggaetón antiguo. Igual, el subterráneo es buen lugar. Me gusta el subterráneo. Y terminé con piquitos con una chiquilla. Ah, hasta vuelta en ese paraguano. Y ella sabía. Es que ella no sacaba de su casa el petróleo. Sí, pero ella sabía o ni siquiera se habló el tema. No sé si tenía pololo y todo, así que no fuera un besito así de jugueteo. Sin lengua. Sin lengua. Sin lengua. Así como actor. Sí. Como actor profesional. Porque, ah, está bien. Como Alto Yoye cuando hacía así en la rodilla. Ah, es que no lo conozco a él. No. Lo vi acá un par de veces. Guatón Fantasma lo conoce mejor. Le cae súper bien. Nos cae bien. Sí. ¿Cierto? De ese trío, ¿cuál te caía mejor? Guatón. Alto Yoye. ¿Quién eran los otros dos? El que en paz descanse, ya listo. No preguntemos. ¿Quién es RIP? ¿Quién es RIP? No, no. ¿Quién para descanse no da ni para nombre? El otro era Chelipe. Chelipe Cárdenas. No sé quién es. Chelipe Cárdenas, de hecho, fue notero de ese QC. ¿Y cómo le fue? No tengo idea. ¿Viste? Ni su mamá lo conoce ya. Qué perra. Pero trabaja con Julio César Rodríguez. Es como su editor. Están súper bien encaminados ahí. Bueno, en fin. Ya, siguiente pregunta. Oye, ¿quién nos está opinando? Veamos lo que está diciendo la... ¿Por qué tenemos un torito? Por ti. ¿Por qué? Para motivarte, para torearte. ¿Pues sí? Sí. Y con castos. ¿Ah? ¿Y qué le pasó a uno de los castos acá? Lo mordió alguien. Ya, déjame, déjame. Nico Santiago dice, infames, buenas y grandes tardes, tía Lorena. ¿Por qué me dicen tía? ¿Y a qué buena es más de su editado? No, no, no. Que tía lo encuentro como carcelario. Tía, hacía rato que no podía oír su voz. Y qué buena compañía que tiene grande tío. Nico, no me digas tía. A mí no me digan tío porque yo recién tengo 25. No, no, si no es por la edad mismo. Es porque, escucho que es fome que te digan tía. Como que, además no es... O a lo mejor es español. A lo mejor es español y por eso no me digas tío. Pero buena onda Nico, gracias. Saludos. Se agradece que estés conectándote con nosotros. Mati, me conecta y te escucho. Ro Martínez, sé que bacán. Definitivamente no se te puede quitar los viernes, son tuyos. Es que viste, sí. Yo tenía acá, yo tenía con imperio creado los viernes. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Las vueltas las vías, cambio de trabajo, tuvimos que dejarlo. ¿Pero puedes volver? Porque tú sabes que yo estoy en búsqueda de mi partner. Estoy en búsqueda. Estoy buscando de un partner... Soy caro. ¿Eres caro? Sí. Mejor. Mejor aún. ¿Cierto? Sí. Porque más eficiente, si lo barato ya... Sí, no, lo barato... Lo barato dura poco en programa, ¿no? ¿Cierto? ¿Cierto? No, es como comprar algo en AliExpress. Yo necesito algo caro. No, hay que saber comprar en AliExpress. No es tan malo, pero hay que saber comprar. Yo nunca he comprado, pero era como para tirarte una... ¿Tú decís? Sí, claro. También está bueno mezclar buenas marcas con marcas de ropa de supermercado y podés pasar piola. ¿Cachai? También es supermercado. ¿Ves? Sí, además es la percha. Pero también va en la percha, en la actitud, en tener el ojo, de encontrarlo, porque yo no sé si a otra persona le quedaría así de bien como a ti. Creo que te queda salvaje. No puede más. Sí. Oye, noticia importante. ¿Viste quién llega a Chile con la Fórmula E? ¿No? La invitada estrella este año. ¡Ah! Sí. Rita Ora. ¿Qué onda? Ayer lanzó su colección de zapatos. Estaba en Perú hace cuatro horas atrás. Porque se había retrasado su vuelo y debería estar llegando a Santiago. ¿Iba a hacer la obertura? No, no va a cantar. ¿Y a qué viene? Ah, solamente sentarse y sacarse fotos. ¿Estáis seguros? Yo escuché que iba a hacer como algo. O sea, si va a cantar. Yo escuché Tele13 y dijeron que iba a hacer un acto. Pero puede ser la inauguración. Tipo Kylie, pero no lo va a cantar. Claro, puede ser una... O se pone así como tipo gris brillantina. ¿Qué hizo Kylie ayer? O sea, el año pasado. ¿Te acordás? No, no me acuerdo. Se comió a un actor chileno, ¿no? ¿En serio? No sé, no sé. ¿Eso dijeron? Es que andaba con alguien de apellido Dan, ¿o no? Kylie. No, pero Kylie, acuérdate que vino a Chile una vez a hacer una sesión de fotos por una colección de joyas en Zapallá. Sí, pero sí. Ahí venía con un chileno. Claro. ¿Te pilló Dan? Pero no se lo servía a ese Dan. ¿No? No. Sí, tenía un pueblo chileno. ¿Tuvo? ¿Tuvo un pueblo chileno? Mira a la vieja. Mira para qué hay. Oye, a todas nos gustaría llegar así. Sí. Y además con el pueblo lo que tiene. O sea, ella tiene... Michael Hutchins, el vocalista de Inexex, que murió, se suicidó con una corbata. No, pero ahora ¿con quién está? Ah, no tengo idea. No le seguió la historia. La señora jubilada. La señora jubilada. No le seguió la historia, pero... ¿Qué se conoce con ese pololo? Pero es que en los noventa era otra. Tremendo mino. Tremendo mino. Era como... A ver, vendría siendo como el Jim Morrison de los noventa. Ocho. Pero ellos pololearon a principios de los noventa. Ocho. Está por eso como... Terminando no me metí tanto. Pero era mino, 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 mino. Y tenía unas canciones... Podríamos escuchar una canción de Inex, este Tinka. Esa calentorra. ¿Max? ¿Cómo es que calentorra? Ponte los lóbulos que voy a cachar. ¿Cuál le va a hacer? El lento, po. No me sé el nombre. A ver, a ver. ¿Qué vamos a escuchar? Es súper bueno. Gracias. 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 Póngale ajito. Y mamacita, por supuesto. Ahí sí estamos. Ahí estamos entrando en terreno. Usted me entendió. Póngale ajito. Mamacita es distinto. Que te digan tía. Tía es mucho respeto. Pero el mamacita te gusta. Ya me encanta. No, bebé no. Oh, bebé no. Bebé, mamacita. Todo lo que me suena a Centroamérica con 30 grados de calor. Princesa, princesa. Nada de eso. Princes. No, no, nada de eso. No, 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 no. Bebé. Pero él como que el guachito es igual. Yo creo que tiene momento. El guachito tiene momento. Yo de hecho le digo bebé por molestar a gente. Amiga de repente, baby, pero por molestar. Pero hay gente que lo dice en verdad. En serio. El bebé tiene flatitos. O shanchitos. Reflujo. Tiene, claro, no. Sí, la bendición. No, 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 no. Eso está mal, está mal. Igual que poner cintiño a los niños, no le hagan esa maldad a esos niños. Que por favor, hay que proteger los derechos humanos a gente. Oye, hay que a todas esas guaguas que les ponen un pinche para dos pelos. No, terrible. Tú has visto. Lo mejor es darle limón a la guagua. A mí me encanta Gala. Gala, Gala guardia. Y con su marido. Y ella da pecho. Ella da pecho, da pecho, da pecho, da pecho, da pecho. Lo mismo es que el tema es que lo que le ponían a esa guaguita, esos cintillos horrendos. Pero es que gusta. Como con un broderí. No le hagan eso a esa niñita. Si probablemente, si sale los genes de la mamá va a ser muy linda. No, pues acuérdate que ella era muy fea, tuvo un toque, se reconstituyó completa la cara y por eso ahora es tan guapa. Pero la cara no era tan mina. ¿Verdad? Sí. Hubo un reality donde Aileen Miller la ninguneaba por lo mismo, por fea. ¿Ah, sí? Y ella lloraba porque le decían fea. Es que yo no me imagino a Gala fea. Pero sí, no era bonita. Pero tiene el alma linda. Ah. El alma no se ve. No, sí sé, pero ahora sí se ve. ¿Por qué Instagram tiene más filtro? Sí, no, ella en verdad está bien arreglada, está bien arreglada. Sí, ahí está toda gente. Oye, no es reality de Mega. Si te ofrecieron a entrar al reality, ¿iría ahí? No, me han ofrecido antes. No, yo sé, pero ahora. No. ¿Cuál es tu precio? No, no tengo ningún precio. A mí me ofrecieron en un minuto Canal 13, mundo opuesto. Creían que entrara como el gay del reality. Te hubiese ido súper bien. Pero es que no lo iba a hacer. No lo necesito. Y en ese minuto eran dos palos y medio a la semana. ¿Te acuerdas? Ah, de las princesas. El JT, el JT, de esta niña, de esta niña que después la perdimos. En esa época te ofrecieron. El de Edmundo. Sí, te ofrecieron. Imagina, te hubiese servido Edmundo. No, es que yo de verdad, con mi capacidad poca. Yo no sirvo para ser cínica. Entonces, imagínate, llegué con él. Eres lo mejor de vivir. ¡Ah! ¡Hazte, hombre! No, ya, pero a ver. No aceptaría ahí. No. No, no, yo encuentro que hay cosas que no tienen precio. Pero en esa época, ¿qué la tenías ahí? No, me acuerdo. Chica, ¿no? No, no, no. No, 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 no. No me acuerdo, pero... No me acuerdo. No me acuerdo. No saquís cuenta, básicamente. No, no, no. No saquemos cuenta, pero... No, ya, no. No era necesario. No era necesario. Te cuento, si en Off, el nuevo reality de Mega tiene gente que la llaman a sentarse, productores, etcétera, les dicen, ya, te vamos a pagar tanto. Pero tú, si no firmas un contrato, que no lo pueden poner públicamente, a la semana te vaya a comer a alguien, no nos sirve. A un rostro de Fox, solo eso es Fox. ¿Y quién hay de Fox hoy? No, o sea, ahí está lleno. ¿La Lucy La Vida? No, está muy vieja. Está vieja. Por un reality, está vieja. Tenés que pensar que esto, además, se quiere proyectar en México y todo Centroamérica. Es que no veo Fox. Sí, pues hay que servirse. Básicamente... Claro, tenés que pensar la hermana... Ana de la Inamolpo, la Conimol. Entró al reality en México y tenía, no sé, 20.000 seguidores en Instagram. ¿Y ahora? 500.000 y estuvo una semana en un reality. Pero ella es como niña bien. ¿Cómo entra a un reality? Hambre, se llama hambre. Hambre de fama, dices tú. Yo creo. Y además, cuando erís tiki, tenés 20 años, 19. Y tus papás. Y tus papis, que te digan... Que te digan, déntrese. No, déntrese, usted va adentro, usted no va para ningún lado. No, claro, ¿a dónde va? Por supuesto. Estudié en la universidad. Primero tráigame el cartón, después se saca los cartones. No, pero pasa. Bueno, yo a mí en ese minuto me lo ofrecieron. ¿Y por qué duro tan poco? ¿Por qué no se comió a nadie? No, pues si entró y al día se comió a alguien. ¿Y por qué se fue al tira entonces? Porque... Por pelar. No, que no hay re... Porque había mejor... Eso lo encuentro feo, el pelá. El pelarse. No, no, las peladas. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que ese concepto era de cárcel. Y ahora lo ocupan niñas de todos los lugares. Sí, delincuentes en todas partes. Es un concepto transversal. Pero es cierto, es el pelano. Desde una niña de colegio británico, católico, a con número. Sí, a con número, claro. A con número. A con número. Pero todo es... No, no ocupen esas palabras, son muy feas. Yo de verdad soy súper... ¿Por qué estáis corrompiendo? Claro, lo interrumpe, ¿no? Es que ellos tienen un programa, parce. Sí, ¿por qué? Oye, ¿qué onda, guatón? Te estamos aburriendo. ¿Guatón? Te estamos aburriendo. Te estamos aburriendo. Es que hoy día yo lo encuentro súper fome, el sillón. Sí, desde aquí lo veo. El sillón no copula, se nota. Mira, tiene un aura, ¿o no? Lo que pasa es que yo creo que está muy bajo tu nivel. El viernes pasado, tu nivel etílico. No, 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 si no pasamos nivel etílico. Dormí tres horas. Yo tomo un poquito y me cambio el tiro y veo todo mejor. No, pues que ayer yo tomé un poquito, yo tomé cantidad. Ah, cantidad. Cantidad, no, claro. Contratado. O sea, mañana no sales. Yo olvidé. No, hoy día salgo, hoy día en la fiesta de Dimondo. Qué cuma. Igual tierno. Igual cuma, ¿no? Voy solamente para reírme de la gente. ¿En serio? ¿Y vas a saludar? ¿Y vas a sacarte foto con Dimondo? Por favor, suben la historia con Dimondo. No, no lo voy a hacer. Voy a reírme de la gente. ¿Por qué? Porque la gente busca acercarse a este tipo de personajes que no aportan nada a la sociedad. Pero Dimondo es súper humilde. De origen humilde. ¿Tú sabías eso? Sí. Sí. Entonces, ¿por qué la gente como que cree que él es una persona así como... Porque se casó con un millonario que hace diseña sombreros en Nueva York. No, yo sé, yo sé. Yo sé la historia. Pero ¿por qué la gente tiende a hacer... ¿Y por qué hace estas cosas? ¿Por qué necesita hacer esto? Porque tiene un polo loco en Luque que si quiere hacer una fiesta la hace. Lo hablamos. Ya está bien. Está bueno. Pero igual el comerse al viejo, lo hay visto al viejo. Bueno, si lo hizo Cecilia Boloco, ¿por qué no lo puede hacer Dimondo? Oye, hablando de Boloco, ¿viste la última pelea? Boloco se casó incluso. Sí, pero Boloco se casó con un homosexual. Solo para estar en CNN. Sí, pero sí también se casó con Menem. Que eso es peor. Ya, pero antes le había tirado los tejos a Fujimori. Sí, pero el resto es con Menem. Que hoy día salió en el diario que iba a estar hasta el 2030 preso. Malo ojo. Tal vez Cecilia Verda estaba enamorada. No, quería ser primera dama en algún lugar. Sí. Sí, sí, no. Recuerdo cuando se puso en la boca de la revista. Ridicola, la vieja de Ed. ¿Por qué no se lo dijeron? Porque por último Diana, lo único que hizo fue emborracharse una vez. No, Diana es fantástica. Diana se emborracha y punto. A mí Diana me cae bien. Es más terrenal. Y no fue a ver ningún día el marido al Patagüe. Ah, ¿no? Está súper preocupada. Es que a lo mejor está concentrada en sus nuevos contratos y firmó súper bien por mega. Sí, pero ¿sabes qué no firmó tan bien? Si hubiese aguantado seis meses, si hubiese ido a TVN y hubiese animado Viña. Pero TVN no creo que esté pagando lo que ella quiere. Pero es que si ya no es un tema de plata, es un tema de cuáles son tus beneficios. Tú sabes que los animadores del Festival de Viña van gratis este año. Van gratis. Te golpeamos, viste, gordo, guatón, que los animadores del Festival de Viña van gratis. No tienen un sueldo aparte como los años anteriores que tenían, por ejemplo, no sé. Rafa Aranea por noche eran 30 millones de pesos. Ahora van gratis. Van gratis. O sea, en el fondo tienen su contrato anual con él. Sí, pero tienen un clóset pagado por el canal respectivo. Sí, pero también te la jugabas con todo. Porque la jugada de María. ¿Por qué no? Porque, a ver, Martín Cárcamo es una persona que efectivamente ya está consolidado y lo conoce mucho la gente y todo. Y a independiente que te pueda gustar o no. Sí. A mí me cae bien Martín. Yo trabajé con él. No, no, no. Pero si yo no lo pongo en... No te va a ir bien los medios. Si sigues hablando así, tienes que hacer la pata. Tienes que hacer la pata. Sí, claro. Eso vale el logro. No, pero María Luisa... Estudió conmigo en la universidad. Ya, pero independiente de eso, María Luisa creo que se está jugando el todo. Le puede ir muy bien o le puede ir muy mal. Yo creo que Chile es un país muy generoso para que María Luisa... Con los extranjeros. Con los extranjeros. Y con María Luisa también. Ojalá. Si ella siempre era la niña B. Era como la Connie Robert. Fala de la TV y todo. Era la niña B. Y de repente fue la niña A. Cambio de gobierno, cambió de gobierno. Claro. Tú dices si la mamá tuvo algo que ver. No, no lo digo yo. Cambio de gobierno. Igual te dicen las malas lenguas que hay... No, no, no. ¿Nunca escuchaste ese rumor? Sí. Es que su marido también además trabaja en el gobierno. ¿El marido de la María Luisa? No sé qué puesto tiene, pero da lo mismo. Y tú gastas, ¿quién es el hermano? Se casó con la única heredera de laboratorios Chile. Mira. Mira las lucas que hay ahí. Y Carmen Ibañez ya se había casado con un viejo, viejo... Con el papá de María Luisa. Sí, por favor. Respeta el finado. Ya, pero... Está en el cielo el señor y era bueno. Pero ella era la modelo saldisfruta. ¿Quién? La regalona. Sí, pero fue modelo de hartas cosas. Ponía mini. No, pero es que lo que a ella en el fondo la gente la recordó en una época, era el sábado gigante, era la modelo saldisfruta. Y también bailaba, ¿o no? Ella era la que bailaba la langosta. Baila, baila, baila. Pequeña, la langosta. Sí, pues de la nueva ola, ¿o no? No sé. Cuatro fantasmas. Carmen Ibañez. Además de haber sido señora de Moreira, que eso era lo peor. O sea, yo prefiero andar bailando la langosta, haciendo la araña. Ni con Moreira, pero me estuvo con Moreira. Se casó con Moreira, cuando era gordo. Espérate, espérate. O sea, Piñera probó las babas de Moreira. No sabemos, no digas eso, no hables mal del presidente, que lo eligieron todos los chilenos. No digas eso, no digas eso. No, 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 yo solamente dije que había muchos viajes a Grecia. Y ella era embajadora en Grecia. Sí, fue embajadora en Grecia. Hasta 2003. Sí. No, la ecuación es normal. Estoy quedando, dejando, chico, guaguito. Te lo digo el piso. ¿Qué guaguito? Michael Roldán, no intrusos. Guaguito. Otro país generoso, amoroso lo queremos, pero país generoso. ¿Estás ahí? Que te digan guaguito. Tantos años. Y ahora está animando. Está animando. ¿Viste? Y nosotros acá. Bueno, el mundo al revés. Está bien, la piscuela, no. No, gracias. Mira, ponga el ajito, dice, al mío le digo heredero. No entendí. Dani Titae dice. Al hijo, pues, que está el heredero. ¿Y heredero de qué? Queremos saber de qué. Infames, dama o príncipesa. No, dama. Ahí ya. El dama. Ya. Dice, Kylie Minogue es the real suicide blonde. Así que tan vieja como la canción es la relación de ella con el final de Hutchins. Sí, parece. Es verdad. La Hany, siempre apoyando, dice, te apoyo. Hutchins tenía ese que se yo, no sé qué, que se deducía. Sí. Podríamos buscar una fotito. ¿De los dos juntos? Yo no tengo... No, mira, de Hutchins. Para que vea lo que se perdió el mundo. ¿Tendríamos alguna foto, Huatón? Hutchins, eso no era nada. Se aburrieron. No, tienen que trabajar. Tienen que trabajar, sí, po. Sí, así es la vida. No, es que este cabrón hay que sacarlo. Hay que sacarlo con carabinero. Sí. Con uniformado. Sí, te sacan con espátula. Ah, sí. Vamos con Kylie ahora. No, es que quiero ver un... Quiero ver el... Solo lo tenemos de fondo. No, es que no me actualiza el... Es que me gustan así. ¿Te gustan chascones? Me gustan chascones y con aspecto desasciado. Es que volvamos, entonces volvamos a ti. No, ahí está mal. Ahí está muy de suicidarse. Ahí se había suicidado. Deja, deja la heroína. Es el cadáver. Mira, no, mira esa. La de la camisa blanca, ¿o no? Ni no. Espérate, no, no, pero antes, antes. Yo me estuve sirviendo uno así. Con pelito largo así. Y sé que no me gusta. ¿Viste que es como Jim Morrison? Me encantan desasciados. ¿En serio? Y cuando te gusta, permiso, me voy a tocar tu... ¿Te gusta hacerle así? No, no me gusta el pelo largo. Ni alcanzo, ni alcanzo, pero me gusta esa cosa como me asaba. Es así como el león. Sabach. No, es como un bonjoy. No, piensa tú que esto ha pasado 20 años. No. Piensa, actualízalo. ¿Actualízalo? Vuela por tiempo. Vuela por tiempo, actualiza y... Y cuando vas a tirar pelito corto... Ahora estaría Mino. Es que hay que... ¿Cachai? No, porque si tú... En esa época... Es como... Para mí Mino es porque alista Maroon 5. Ya, pero es que porque él es más... Tiene el pelo más... No. Eso es un vampiro. Estupendo. Es que a ti te gusta la maldad. Yo creo que es el punto. ¿Y a quién no le gusta? ¿Se parece cierto o no? ¿Cómo van a comparar con ese gordo? No. Pero es que ahora está gordo, pues. El caballero. No, el vocalista de Maná. Siempre fue gordo. El vocalista de Maná no tiene por dónde ni con esas letras patéticas horrorosas. Horrorosas. A ver, es que no. Está enojado con Chile, ¿supiste? No. Después del último dictamen del Tribunal de la Haya, dijo que si Chile no le daba salida al mar a Bolivia, o le daba mar a Bolivia, él no venía nunca más a tocar a Chile. Menos mal, menos mal. No estábamos súper preocupados. Eso dijo. No amenazó. Sí. No puedo actualizar los Twitter, así que si tú puedes actualizarlos, sería fantástico porque dice Hany, siempre tan deslenguado Romartine, las cosas que uno se entera. Ay, fames. Es que tú estás súper conectado, encuentro yo. Es que hay que estarlo. Hoy día leía la segunda, ahí antes de venir, y claro, la pelea del día era Máximo Menem peleándose con Zulemita. Pero la pobreza... Estamos venezolanos, totalmente. Sí, es que pelea por Instagram, así como pelea de que el Calderón con... Es que esas son nuevas fuentes. Pero no puedes pelear por Instagram. En vez de antes en la agencia F, ahora tenemos Instagram. Pero llama por teléfono a tu hermana y dile en calle. Si no te contestan. Es que tal vez nunca te quisieron contestar. Pero imagínate, ¿qué puedes hablar con Zulemita? Aparte que debe ser terrible ser hermano de Zulema. Zulemita, digo. Porque la mamá es la Zulema. Zulemita debe ser espantosa. Es que es brava la vendeja. Qué vendeja. Tiene 40 años ya. No, mucho más. Esa mujer es grande. Es una mujer señora. Una señora. Una mujer señora. Una dama. Una dama. Que no debería prestarse para pelear con nuestro Máximo. Con Guayos Chico. Sí, no, no puede, no puede. Aparte que aunque le guste o no le guste, él lleva el apellido Menem. Él lo puede heredar. Sí, pues. Y eso para los árabes, los turcos en este caso, es un tema. O sea, casarte con una persona de ese origen y darle un hijo, hombre. O sea, ahí te aseguras. Dale una bendición. Te aseguras todas las joyas de la familia. Que tu suegra te diga lo que siempre quería. No, el suegro, si le suegra da lo mismo. El suegro del que tal. Yo no me he metido en esos menesteres todavía. No, sí. Yo tengo algunas conocidas que son en casa. Conocidas. Sí. No, no, yo nunca. No lo pregunto. Lamentablemente yo tengo muy mal ojo. Siempre, siempre, siempre me he fijado gente pobre. A ver, hagamos un análisis de los últimos tres. Ya. Para que no se sienta ofendido el último. Ya. ¿Qué tenían en común y qué tenían de distinto? ¿Quién? Los últimos tres. Es para tratar de buscar qué deberíamos decir. Los últimos tres. Es que, ay, no. A ver, el primer último, el primer último, era un gnomo. Un enano, un enano, pero muy simpático. Pero dicen que lo enano. No, era un enano embaucador mal, mal. Ahí estaba muy mal. ¿Y cómo andaba? Yo volando abajo, bajo, bajo. No, es que como que me hablaba cosas lindas y uno vulnerable. Estúpida. Pero ahora lo veo y me da vergüenza. No quiero que nadie sepa con quién estuve con él. Ya, y él, y no hay buena onda tampoco. Me mandó el otro día un correo, después de un año. Todavía no me supera. ¿Correo? Pero qué pobreza, un correo. Me mandó un correo. Es que no le contesto nada. Incluso un ship distinto. Igual viene el cariño para hablar conmigo. ¿Y qué decían el correo? No, que me pedía perdón y que él me perdonaba. Qué patudez. Que él me perdonaba. Eso. Y qué buena vida. Tal vez se iba a suicidar, no tengo idea. Pero bueno, pasemos al otro. El otro día no hablemos suicidios. Bueno, pasando. ¿Por qué quién se suicidó? El otro día en mi edificio. ¿Qué pasó? Ocho de la mañana. ¿Qué pasó, hueona? Hueona. Yo iba saliendo al Starbucks y el conserje me ve y me dice, déntrese. Están afuera de la PDI, están todos y mírense su cara. Pero voy a ir a comprar desayuno. No, para acá va a pasar algo. Éntrese. Dos horas después salgo. Uno me iba a poner a investigar. No iba a ser ahí. Suama Gali ahí en la puerta mirándonos. Suama Gali, no. Suama Gali. La bisagra. La bisagra. Y un chiquillo de 28 años piso 17. Pa. Se ponió con la polola. Le dijo, si me abandonas, me voy. Es el rumor. Qué intensidad. Intensidad. En las condes pasa eso. En todos los lugares. En las condes pasa. Muy bien. En los objetos de Estación Central también pasa. Sí, pero que allá cae y cae arriba de otros porque son tantos. Ya, no me hagan ahora porque se me arranca. Perdón. No te puedo creer. Y la amenazó y cumplió su amenaza. No, y quedamos todos fritos. El sábado no teníamos estacionamiento y visita. Venga. No. Y la señora que hacía anseo dijo que limpió cuatro días. Ay, pobre. Qué terrible. O sea, ese hombre quedó destruido, literal. Piso 17. Uy, pero. Uno podría ser duro para el carrete, pero no creo que es duro al caer. O sea, lo que pasa es que si yo me suicida, no es que uno esté incitando a eso. No hay que hacerlo. Hay que tratarse. Si tú tienes pensamientos negativos, ando a un psiquiatra, toma psicotrópico y todo va a estar bien. No mezcles con el alcohol porque se apaga la tele. Pero si yo me quisiera matar, jamás elegiría una forma que me haga dolor. A mí me carga el dolor. No soporto el dolor. ¿No te gusta que vuela? Pero a veces es bueno. El dolor puede provocar placer. El dolor puede provocar placer. Sí, sí. Sal de ahí. Sí, hay que ir probando. Yo, Montetú, no sé, tengo algunos pensamientos en caso de que tuviera que enfrentarme a una situación así. Lo he pensado. Yo lo he pensado, pero no alcanzo a pensar cómo morir. Es que yo soy tan feliz. Sí, es que yo también, pero no. A mí me encanta vivir. Sí, pero. Déjame vivir. De verdad, me gusta vivir. Yo soy feliz. Cuando era chico era tan perno que los viernes no me gustaba. ¿Por qué? Estudiaba y como que no estaba en la U los viernes, no me gustaba. Pero ahora, los viernes. Es que los viernes son entretenidos. Los viernes como que siempre me dan un motivo. Y en el verano, el martes, miércoles, jueves y viernes son todos entretenidos. Son todos viernes. Y el sábado ya es fome. No, el domingo. No, por el domingo te vuelves a reponer. Y lo puedes convertir en un domingo dominical. Hay que estar que el domingo quería hacer algo. No, estoy bien en mi casa. Porque en verdad uno está, pero. Destruido. 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 Es que en verdad, mira, consejo, hay que baldear. Baldear. No, baldear es básicamente tomar agua entre medio de cada licor o cóctel. Porque es la única forma que el cuerpo vaya hidratando, ya sea el otro día no estás tan mal. Y puedes continuar tu rutina de pasarlo bien y la ruta de la felicidad, básicamente. Yo hoy día voy, esto, por suerte mi oficina no sabe que vine, pero yo estaba así frente al computador. Y voy a la panita así. ¿Y la patita? Sí, así. Y estaba quieto. Y miraba los diarios, no hice nada hoy día. De verdad. Es que uno, es que ya no se puede. Y además sin ayuda, peor. Claro, no me quedan mentics para despertar. Qué bueno es el mentics. Es una muy buena. Es bueno, ahora hay que comprarlo con receta. Nada, vaya a estas farmacias de barrio. Sí, ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Todo en el barrio. Mirá, la Katia Bertugo dice, hola infame, que rico ver a Ró Martínez. A mí me gusta el vocalista de Killers, aunque le faltan unas cazuelas. Sí, pero el vocalista de Killers es peor porque ese es mormón. No toma café. No baila apretado. No baila apretado. Y cuando vino a Chile, por ejemplo, si el concierto es un domingo. ¿Y tampoco se toca? Me imagino. Yo creo que sí porque tiene hijos, pero... Pero se toca con otra persona, ¿no? A sí mismo. Oye, consejo. Vean, busquen en YouTube, en sus casas, la historia de los mormones en dibujo animado. Es lo más bizarro que pueden ver en su vida. Es que ser mormón es como bizarro. Pero vea el video, vea el video, tres minutos, fúmese una cosita y... Uy, te están vendiendo, Javier, dice, ayer con Ró Martínez. Mira la foto. Oye, es que no me acuerdo, a ver. Está como nuestra talía, nuestra talía. Oye, es que no me acuerdo, es que yo ayer estaba eufórico de la Poco. Estaba como guayo de colegio, así, saliendo cuarto medio. Tenís tu facha, Ró. Te va bien, te va, te va bien. No, a mí me va, me va. Y sabes que mi performance... ¿Pero tú me sientes vacío? ¿Sientes vacío de la semana? No. No, si tú tienes pinta de que te vaya bien. Sí, no, pero es que además del vacío, uno tiene buena performance. ¿Tú? Sí. ¿Verdad? Sí. Pero, pero, a ver... Me gusta más que comer, entonces... Te gusta. Sí, te gusta. Y ahí uno se esfuerza, se aclarar. Mira. Y por detrás siempre, The Winner. Y el pobre iluso sacándose la foto pensando que era una foto de un admirador. Y tú con la lengua ahí, libidinoso, cerdo ahí, queriéndole... Porque este es un secreto. Pero, cuando usted está medio pasado, siempre habla la boca y saque la lengua. Se estican los ojos y así no cae con los ojos de extraterrestres, ¿cachai? Igual hoy día en la mañana desperté y dije, voy a los videos que grabé y borré como tres en Instagram. No, es que uno nunca... O sea, es que hay que quitarse. Sí, hay que quitarse el teléfono. Volvamos. A los amigos que son buenas personas. ¿Cómo hacer un carrete? Sí. Las personas que son buenos amigos, de verdad, cuando te ven en un estado no menor, que en verdad va a pasar vergüenza y te va a arrepentir, quítale el celular a las personas. Cuento que es muy patético. Empieza a hacer llamados que no debes hacer. A un amigo le gritó la vida. ¿Qué le dijiste? Le empecé a decir que se acostaba con todo Santiago, pero bueno, me aburrido. Pero por mensaje... No, lo llamé. No quedó registro, podría negarlo. No, si me llamas... Oye, estaba el curado ayer y yo, no. No me acuerdo que lo había llamado, tuve que revisar el historial de llamar y no sé por qué lo llamé. ¿Y él te dijo todo lo que le dijiste? Se cagó la risa, sí. Ah, ya, pero fue como ya, buena onda. Yo culpa a los psicotrópicos. La mezcla, psicotrópico más alcohol. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que cuando un curado yo encuentro que se acuerda de ti, yo no me ofendo. Yo soy feliz, que es distinto. Los curados dicen la verdad. Pero yo la sorio también. Sí, pero los curados dicen más la verdad. Entonces, si tú te acordaste de él y le dijiste... Porque tienes una pequeña espinita ahí. No, al contrario. Tú decís. Pero obvio. Pero si para mí no es malo que se coma todo Santiago. Ah, pero te gusta. Perdón, es que estaba... Tú deberías saber cómo se maneja el micrófono. Es que estoy más lento. Perdón. A ver. Con pedestal nunca. Con pedestal nunca. No. ¿Por qué? ¿Te podía firmar? ¿Te podía firmar? Sí, tú. Para no caerte. Te anclas. Claro, te anclas. Y quedas perfecto. Oye, escuchemos una canción. Vamos con la canción. Y vamos después. ¿Qué no hacer el fin de semana? Ya, ¿qué no hacer los fines de semana? ¿Cómo ser un buen amigo que... ¿Qué no hacer los dedos? ¿Qué no hacer los links de la canción? ¿Qué no hacer los dos? ¿Qué no es eso? ¿Qué no hacer los datos? ¿Qué no hacer los ricos? ¿Qué no hacer los dos? ¿De qué no hacer los datos? ¡Escóname usted! Gracias. 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 A mí me llaman, pero yo no tengo a quién llamar, creo. No sé. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Tienes que abrir un poco más los ojos. Siempre hay un amigo en el camino. No con los ojitos cerrados. Siempre hay un amigo en el camino. No, sí, siempre hay un amigo. Siempre. Qué heavy. ¿Y por qué uno con ese amigo no va un paso más allá? En tu caso. ¿Qué le falta? Yo tengo uno que no lo puedo sacar de la casa. Por eso no va un paso más allá, ¿cachai? No sirve fuera de la casa. Porque tampoco es tan, tan, tan que merezca. Pero hace bien la vida igual, pues cumple. Pero de repente, sí, ahora también estoy mucho más... He estado con relación... ¿Estás encontrando contigo misma? ¿Sabes lo que pasa? Ya, a ver. No, fuera de broma, fuera de broma. Fuera de broma. El 2018 para mí fue tan bueno. ¿Cómo año? Me caigo tan bien. Me llevo tan bien conmigo misma. Ya. Como que no necesito muchas otras personas. ¿Qué les gusta inventarse, Fran, a las mujeres empoderadas? ¿Qué les gusta inventar, güey? Básicamente, estoy tan bien conmigo misma que... No, no, no. No, de verdad. De verdad, como que no ando con esa ansiedad. Yo creo que no, no, no. Yo creo que en el fondo fue un muy buen año laboral para ti. En todos los aspectos. Entonces, como fue un buen año laboral, ocupabas el 90% de tu energía en eso y no necesitabas otra cosa. Es que además, siempre estabas rodeada de muchas... Lo que pasa es que cuando tú trabajas ahí full, estás constantemente relacionándote con un montón de gente. Y conocí gente nueva. Por lo tanto, no está ahí como tal vez tan expectante porque no tienes para qué buscar porque estás ahí. Es como ir en la mañana a buscar tu jugo natural. Claro. Y tu panorama, de verdad, es ver una serie en tu casa porque no te da tiempo para nada. Exacto. O sea, ni por ordenar el clóset. No, no, ese es un ítem que... Qué complicado. Siempre estoy al debe. Estoy al debe. Y me siento... Cierro. Cierro la... De hecho, tengo prohibido abrir la puerta del clóset. Porque me voy a estar mal y como yo tengo toc, lo dejo cerrado así. No veo y no veo esa realidad. Pero es una realidad que sabemos... Claro, porque ahora están todos con la japonesa, china. ¿Cómo eso? La maricondó de... ¿Cuál es? Todos que ordenen el clóset y vayan a ser feliz. Callan, para nunca ser feliz por un clóset. A todas las reírculas pensando. Bueno, yo me he pasado que salir con un hombre que tenga un clóset... Y me he pasado que tenga un clóset más ordenado que yo, me hace alejarme. Ya, eso te hace alejar de un hombre. Sí. O que tenga productos más cuicos que yo para estéticos también. O sea, no podríamos salir. No, porque tú eres gay, po. Pero la gente no lo sabía y tú vas a ir y gritas... Ay, qué ridícula esta mujer. Yo me voy. Play Samudio para ti. Te saqué del clóset. Claro. Nadie se había dado cuenta. Nadie se había dado cuenta. Así como lo que dice Chile Edición con Nacho Gutiérrez, jugadores. No, claro. No, es a mí. Nachito, te queremos. Te queremos. Te cuidamos. Pero es eso. Como que... Ya, un hombre que tenga más crema. Sé que yo tengo muchas cremas, pero no las ocupo. Soy pésimo. Creo que con suerte ocupo el contorno de ojos para la ojera, que el que menos sirve. El que menos sirve. O sea, lo que sirve... ¿A qué iba a decir? El pepino, el pepino, el pepino. La ensalada, ¿lo rayas? Ya. ¿Lo rayas? Haces como un huento. ¿Cachai? Yo me compro estas cositas, mira. Justo se lo mandé ayer. Montrémoselo a la gente para ayudar porque es día jueves y la gente quiere brillar. Quiere salir, quiere verse espléndida. Yo ocupo esto. Dame dos segundos y lo voy a mostrar. Espera. Yo ocupo esto. Espera. Uy, así con esa rapidez. Vamos a abrir el... Tenemos un breaking news en este minuto con... Acá, acá. Esto ocupo yo. Esto. ¿Cómo se llama estas cosas? Se me olvidan los nombres. ¿Eres tú? Sí. Porque estoy acostado. Uy, que estás bien. Es que eso fue antes de ver. Ahí te ves bien. Sí. Ahora estás hinchado. Tocó rotación del líquido. Pero no te ves mal. No, no, no. Pero es que... Tienes buenos huesos en la cara. Sí. Eso es súper importante. Sí, muéstralo. Esto es para su ojera. Reconstituye la cara en... ¿Y cómo se llama? ¿Dónde uno lo consume? ¿Dónde lo... Son como unas bolsitas que van justo debajo de... ¿Pero qué marca? Las compré en una tienda coreana. Estas de... ¿Y de qué será? ¿De centella asiática? Hay de todo. Hay unas como de pomelo, otras de granada. Vienen como 20. Y uno las ocupa acá. Porque yo soy de mucha bolsa y ojo negro. Sí, porque retienes líquido. Porque yo también retengo líquido. Yo retengo todo. Yo también retengo... Retengo a la gente. Yo también, pero lo que me molesta es retener líquido. Porque la gente te la saca ahí de encima por último. Pero líquido es terrible. Drenar, drenar. ¿Cómo drenas eso? Sí, cuesta. Bueno, pero yo cuando no tengo... Tengo dos cucharitas ahora. Ya, pero yo cuando no tengo esa capacidad... Porque a mí me quema eso. Me duele. ¿Te duele? Me duele. ¿No te gusta que te duela? Ya conversamos que el dolor... Es que vamos a trabajar el dolor. El dolor es súper sano. Sí, yo sé. Juan Pablo II dijo también eso mismo. Y Beto Cuevas también, sin la canción. ¿Te acuerdas? Esa del dolor, ¿cómo era? Sin amor, no hay dolor, dolor, sin amor. Bueno, yo soy súper mala para retener la hija. No, no, sí, está claro. Pero te acordás de la palabra. Ok, perfecto. Bueno, pero hay una canción de Beto Cuevas. Beto Cuevas, ya. Dice que con sin amor no hay dolor, no sé, que tienes que llegar al dolor, no sé. A Rosy, básicamente. Bien Gaylor. Bueno, pero básicamente tú rayas el pepino, sin cascar idealmente, solamente la parte de adentro, lo rayas y armas como un uruguento y te lo pones en la cara. El pepino es súper barato. ¿Cuánto cuesta un pepino? ¿500 pesos? Si ahora es que tú no te alimentas bien. No, oye, uy, que te dé mi alimento súper bien. No, en la feria vale... Hay periodos que cuestan como 200 pesos el pepino. Pero 100 pesos no... Ni en Venezuela te cuesta eso. Ni en Venezuela te cuesta el pepino 100 pesos. En Venezuela no comen pepino. Oye, ¿qué opinamos de Venezuela? ¿Opinamos? Opinemos. Oye, no, pero es que a mí, yo tengo un tema. Me encuentro súper bien todo lo que está pasando, pero me pone muy nervioso la situación tirante que hay detrás. Que Estados Unidos salga Donald Trump a decir... No, mañana se cumple a las 72 horas. Espérame. Donald Trump dice esto, pero hoy día, ¿viste lo que dijo el gobierno? No, que a todos, por favor, salieron todos los gringos de Venezuela y se fueran ahora y si era necesario iban a poner aviones para que se fueran. No. Porque los estaba estando. No, lo que pasa es que ahora está reculando Mauro porque se dio cuenta. Yo creo, es peligrosa la situación. Pero es que el dios, cuando él se lanzó con todo, pensando así como bien caribeño, dijo, en 72 horas que se vayan los gringos. ¿Cierto? Hoy dijo que le encantaba la música gringa, que no estaba en contra de los norteamericanos, estadounidenses en particular, pero que no le gustaba el imperialismo, que era otra cosa. Pero China, por su parte, también hay imperialismo. Y Rusia también. Sí, pero les da la plata. Sí, por eso China se está cuadrando. Turquía, China, Siria... ¿Qué más? ¿Otra? 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 Rusia, Rusia. Sí, Rusia. Porque la Unión Europea, básicamente, dijo, es un proceso que tenemos que ver, meditar... Ellos llamaron a elecciones, respetan a Guaidó, Guaidó, ese hombre, y que todo esto es como nuestro Bahama, nuestro Bahama. Tiene mi edad. Para que vea que la gente avanza en la vida. No. ¿Le va a ir mejor, decís tú, que a mí? No. No se puede hacer que... Bueno, pero en definitiva, el hombre, ¿sabes lo que ahora va a hacer? Yo creo que lo que hicieron en Irak. En Irak empezaron con la... Cuando empezó antes de la guerra, primero les cortaron la luz, a la embajada, el... El agua. El suministro. Hay que cortar el suministro para arreglar... Cuando usted corte el suministro, le van a arreglar todo. ¿Y así te han cortado el suministro, Max? ¿Y qué hace cuando te lo cortan? Aguantarte ahí. Ahí. Aguantar. Ocupan la reserva. A tú, mire, a Katia Verdugo. Sin dolor no te haces feliz. Kat, gracias. Oye, ¿el ritmo es lo tuyo? Es lo mío, sí. Es lo tuyo. Rítmica, rítmica. Tengo otras cosas. Tengo otro ritmo. ¿Qué es lo tuyo? ¿Cuál sería tu ritmo? No sé, tiene que preguntar. No, no sé. No, pero usted tiene que venderse. No, yo soy la mujer sin dones. De hueona siempre. De hueona siempre, pero que era. Todos los huevos. Sí, total. De hueona siempre. Sin dolor no te haces. Soy la mujer sin dones. ¿Cierto, Max? Oye, pero hemos tenido una cantidad de mujeres sin dones acá. ¿Ah, sí? Sí, el don se practica. Mujeres que no cocinaban, no cocinan. Ah, no, yo te cocino. Y te cocino cosas bien. Ya, entonces, vamos haciendo levantamiento para hombres. Pero para un hombre que le cocinen es un don, ¿cierto? ¿Tú crees? O sea, si la mujer hoy día no cocina es floja. Flaca, yo cocino y me piden pololeo. ¿De verdad? Sí. Yo lo he contado siempre. Mi lasaña es para pedir pololeo. Mi pantalla es como para primera cita para que me esto. No, yo soy capaz de hacerte ravioles de verdad, rellenos con cosas ricas. Con relleno, así como su nuez, ricota. No, 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 bueno. Sí, no, lo que me pidáis. ¿Cómo aprendí la cocina ya, ve? Mira, yo le hago panquete y camarón, ¿eh? Una receta que es mía, que es increíble. No con el camarón chico, camarón. Para que la dina. ¿Ya? Buen calibre, buen calibre. No, olvídate. Te voy a invitar a un poquito de enamorarte de mi mujer. Muy bien. No, hay que... Te lo aseguro. Si es así, como ustedes dicen. Sí, pero tampoco así mil a Airo. Pero no voy a caminar por sobre el agua. Ella me quiere convertir. No, pero fuera... No, no, pero el hombre quiere eso. Así que vuelva... Cuando usted sienta que el hombre tiene buena oportunidad. No, no es porque quiera algo... No, yo sé, porque te gusta, pero... Me encanta. Es como que me relaja. Es más, porque tú si vamos a un lugar y en la casa hay gente... Yo siempre como que... Yo soy bueno para la cocina. Como soy egocéntrica, me gusta que me digan. Uy, qué rico te quedó. Uy, qué rico te quedó. Me encanta. Ay, ven que soy egocéntrica. Asumía ya. Muy bien. Sí, sí, sí. Yo cocino y cuando la gente... Uy, qué exquisito el olor. Y yo así como... Como que me empiezo a sentir bien. Como que me estimulo. Yo la semana pasada cociné por unas amigas en la casa, todas vegetarianas. Entonces me pongo pruebas. Uy, que eso es un desafío. No, hice una pasta gluten free con una salsa espinaca con zanahoria. Ah, bien. Como hice una tortilla española rica. Y también unas ensalas verdes, ¿no? Estuvo bien. ¿Liz, qué te dijeron? Y tanto así como... Es que no pensamos que nos íbamos a cocinar todo esto. Es que no sabía que querían comer. Y yo cocino. ¿Y les gustó? Están en llamas. ¿Y te sentiste estimulado? Sí, siempre estimulado. Sí, y yo para estimular la comida tengo un... Tengo un bon en la casa. ¿Puedo dejar el teléfono? ¿Qué te llamó? A ver, qué te llamó. No, no, no voy a llamar... Mira. No me digas que... ¡Eh! Desconocido. Desconocido. Puede ser alguien de las aplicaciones esas que ocupas tú. No, pues yo no entrego teléfono. Se hace todo vía... ¿A mí de quien lo cachó? Ahora las aplicaciones, mira. Esto funciona así. Pero, ¿cuál es la peor experiencia después de haber conocido a alguien en una aplicación? ¿Qué es lo peor? Lo peor es cuando llegan a tu casa, tú decís, ¿sabes que no? Y se quedan igual. ¿Cómo sabes que no? ¿Cómo quieres ser? ¿Cómo entró a tu casa de partida? ¿Por qué los ponen en tu...? Tú estás corriendo peligro. Dice el consejo que le pide todos los datos abajo. ¿Pero no importa? ¿Y si anda con un carnet falso? ¿Qué iluso? ¡Qué iluso! Y yo pago un cacheo en la casa cuando entran. ¿Cómo hace? El cacheo. Contra la pared y revisamos qué... ¿Verdad? ¿De verdad? No, pero igual... ¿Y las manos? Si un hombre con manos poderosas... Sí, pues... Las manos son engañadoras. Sí. Un hombre de manos chicas puede ser muy power. O una mujer... No, ya, pero... Ya, bueno, entonces... Una experiencia traumática y nos vamos. Tú decís, una experiencia traumática... Yo me resisto a la aplicación. Me resisto. ¿Te resistes? Sí, porque creo todavía en mis habilidades presenciales. Es que sabés que no hay dónde conocer gente. Si alguien me dice dónde uno pudiera conocer gente, lo aplaudo. Ya. En Santiago... La gente nos... Salí solo a un bar. ¿Cómo te miran? No me fijo. ¿Pero vais solo a un bar? Ay, no sé. ¿Qué pregunta más difícil es? No, voy a distintos lugares. Voy a distintos lugares. Esto no es para evitar Marte. Voy a distintos lugares. No, pero tú llegas ahí solo. Por ejemplo, yo ayer al concierto llegué solo porque iban varios amigos, etc. Primero había invitado a alguien y este alguien lo mandé para la casa porque no, para show no estamos. Ah. Y... Y solo, pero bien, que está como tu grupo de amigos, pero si tú vas a un bar y te sentás solo... Ah, no. En Chile eso no pasa. No, yo jamás iría a un bar sola a sentarme. ¿Pero por qué afuera uno sí lo hace? ¿Nunca he ido a vacaciones sola? Sí, pero no... Pero es más, me escapaba. Chucha, perdón. ¿Por qué es la serie de Netflix? Sí. O sea, uno sale solo. O sea, y puede. Y se te sentó la persona al lado y empezás a conversar. A mí para mí es molesto. Entonces, ahí es donde yo sí lo hago y salgo solo en Valparaíso. ¿Te gusta el porteño? Me gusta el puerto. Me encanta el puerto. Mis mejores carretes paganos. No, a mí me da nervio. Yo creo que hay que estar con eso. No, me gusta salir, pero siempre tengo que tener como un panel, así como mi... Como algo al lado. Claro, como echando la talla y todo, para tener ahí como una marca o cualquier cosa. Y después soltamos a esa marca. Pero de ir sola, así como a instalarme, es que el hombre es más invasivo. Es que esta marca puede hacer que los hombres no se se acerquen, ¿cachai? Da lo mismo, pero es una barrera para que de una u otra forma a mí me sirve de filtro. Porque si no, se te sienta cualquier pelmazo. El hombre se acerca mucho. Los hombres son catetes. No, no sé. Son catetes. Sobre todo el que mira. Pero ¿por qué no le enseñamos al hombre? Así como, ¿qué hacer? Tú crees, la gente no cambia. Pero sí, enseñarle. Esto es que lo tomen como un curso. Bueno, los hombres de partida no tienen que mirar tanto. Porque no te pasa algo, tú estás en un lugar de repente y miras, y resulta que estás mirando el cartel con los precios, y de repente te das cuenta que estás en un... Y te estás mirando así. No te estoy mirando a ti, no quiero. Y de repente empieza a caminar. Y además uno es ciego, entonces como que mire y tiene que enfocar. Terrible, terrible, eso. Nunca crea que lo están mirando. En el supermercado heavy cuando tú vas ahí con tu carro, y veis el matrimonio en el carro al lado, y la vieja, no sé, fue a buscar la sal un poquito más adelante, y el viejo con el carro está mirando el foto al lado. Bueno, dicen los separados que el mejor lugar para encontrar novia o algo es el supermercado como a las 7 de la tarde. ¿Te acuerdas cuando en la otra radio una vez hicimos como guía práctica cómo conocer un hombre y teníamos dividido por pasillos? Por ejemplo, si yo iba al supermercado, habíamos hecho una guía práctica. Sabaleta dijo que el mejor lugar era el lácteos. Porque está helado, po. Ahí viene el tatuóico, ¿ah? ¿Te entiendes? Claro, ella es buena luz. Sí, porque es más luz blanca. Ayuda, no. Por ejemplo, si se va a los de limpieza, nunca. Debe tener algún toque. Ah, claro. Si está pegado en los copetes, le gusta la fiesta. Demasiado. Si se pega en los condimentos, que era el pasillo que yo decía, póngale ojo, aquí puede salir algo. Pero si compra mucho condimento, es cola. Claro. Claro, porque qué hombre, claro, está preocupado. Claro. Ocupa una para todo. Está el aliño completo. Qué malo. Aliño completo. Hay una marca ahora, oye, para los hombres solteros que quieren cocinar bien. Vadía. Sí. Que tiene ahí. Eso es raro. Sí, está buena esa marca. Sí, Vadía. Buenísima. Una marca gringa que trae Jumbo. Sí. Sí. Exactamente. Compre todo, tienen frascos chiquititos. Yo le aconsejo comprar semillas de apio. Sí. Y póngasela siempre al arroz. Y con eso, hace el mejor arroz de su día. El lemon pepper. El lemon pepper lo tengo, el grande. Sí. Y él tiene la trilogía. También. También tiene cebolla. Le vi las comunicaciones. Ah, mira. Un tiempo atrás, sí. Mira. ¿Y ahora en qué están ellos? ¿Quién se las ve? No, es que son poquitos. Ah, ya. Nos vamos. Estamos listos. ¿Viste? Oye, quiero decir antes, quiero hacer un cierre. ¿Un cierre? Así como el curas boom. Nada, porque quiero decir que hubo una polémica esta semana en el rugby, en el mundo del rugby. Yo soy amante de ese juego. ¿Y de los hombres del rugby? También, también. Tengo muchos amigos desde mi infancia ahí. Y nada.